Tipos de herramientas, recursos, servicios existen que pueden utilizar, quedarse con más de sus ganancias ustedes como restaurantes porque se los merecen, no nomás quedarse sino seguir creciendo su negocio, enseñarles cómo crear relaciones nuevas y que sigan vendiendo y creando deliciosa comida. ¿Cuál es la ganancia de los restaurantes? Miguelito tiene una pizzería y su pizzería vamos a usar sus financiamientos para poder determinar el punto de equilibrio, él tiene un cocinero, tiene una renta y al fin de todo cada uno le cuesta dos mil quinientos y hay que decir que su costo fijo de Miguelito y su restaurante son cinco mil dólares fijos, significa que venda una pizza o venda cien pizzas es el mismo precio. Ahora los ingredientes para hacer la pizza tiene un costo de siete dólares por pizza o en otras palabras su costo variable es de siete dólares por pizza y las pizzas las vende a un precio de veinte dólares por pizza. Para poder explicarlo por eso lo vamos a hacer así de simple, la línea azul que ven ahí arriba incluye los gastos fijos, se agregan todos los gastos fijos y se agregan en la línea azul, en este caso como dijimos anteriormente cinco mil dólares en gastos fijos. Línea anaranjada, este agregamos todos los gastos incluyendo los gastos variables, el costo operativo total en este caso se va a ir agregando ahí y finalmente la línea gris viene siendo las ventas totales del restaurante y cuando se cruzan estas dos líneas tenemos lo que se llama el punto de equilibrio. Bueno, sepan que esto es muy importante entender si eres dueño de restaurante, al fin de todo lo que significa esto es de que si para llegar al punto de equilibrio tendría que haber vendido trescientas ochenta y cuatro pizzas o siete mil seiscientos noventa y dos dólares en ventas. Ese es el punto donde llegó a cero, donde ya no pierde dinero o no está ganando dinero, pero lo que significa de aquí adelante todas las ventas ya son ganancias, digamos que vendió once mil ochocientos cuarenta y seis dólares y sus gastos fueron nueve mil treinta y ocho, sus ganancias fueron un neto de dos mil quinientos dólares. En resumen, el punto de equilibrio en este ejemplo fueron siete mil seiscientos noventa y dos dólares, a quinientas setenta y seis pizzas de ventas, a veinte dólares cada una, su total haya sido los once mil quinientos treinta y ocho, el costo total de hacer estas pizzas fueron nueve mil treinta y ocho, al fin de todo tenemos ese mismo número que vimos hace rato de dos mil quinientos dólares. Eso es el dinero que se quedó en la bolsa de Miguelito. Quiero crecer, quiero ganar más dinero, voy a empezar a promoverme más, a tener más gente y de repente vino un visitante que nos estaban esperando, que vino y le dijo, no, todos tus planes acaban de cambiar y ahora tu vida es muy diferente. ¿Y ahora qué? Bueno, Miguelito tuvo una idea y dijo, ¿qué hago? Me meto al internet, hacemos comida para llevar y entregamos a domicilio usando aplicaciones y luego de repente se dio cuenta, ay Dios, me van a cobrar un cinco a un veinte por ciento de mis ventas. Pero hubo, en este caso, lo agregamos y fue un treinta y tres por ciento total, incluyendo marketing, delivery y processing fees. Este restaurante, si haya hecho una venta, y si tenemos un recibo para dar el ejemplo, todos estos fees, ¿verdad? Al fin de todo, si haya vendido cuarenta y cuatro dólares, se haya quedado con treinta. Eso fueron casi catorce dólares en puros fees. El restaurante de Miguelito, todo quedó igual, excepto, dijo, ok, voy a empezar a vender más y me van a cobrar un cinco a veinte por ciento, pero esos porcentajes tienen los ojos bien aferrados y no a la pizza, sino a las ventas de las pizzas, ¿verdad? ¿Y qué efecto va a tener esto en tus ganancias? ¿Recuerdan las ganancias? Porque las ventas probablemente van a subir, pero ¿qué va a pasar con las ganancias? Veremos. Hay que usar un ejemplo, ¿verdad? Si esta gráfica ya está lista, pero vamos a explicar qué pasó aquí. El costo fijo quedó igual. Seguimos con Miguelito y su chef que tiene, que son cinco mil dólares. Su costo variable fueron los siete dólares y se metió a un sistema de operación que le dio la habilidad de ordenar por internet para sus clientes, para que los clientes ordenaran por internet, hicieran delivery y les van a cobrar quince por ciento. Ok, digamos que le va a costar tres dólares más por pizza. Diez dólares por pizza es el costo variable ahora. Eso significa que su punto de equilibrio llegó a los diez mil dólares y que si este mes Miguelito haya vendido más que el mes pasado, en este caso, doce mil quinientos dólares, y sus gastos están calculados en el punto de equilibrio, llegó a los once mil doscientos cincuenta, se haya quedado con la mitad de las ganancias. No más se haya quedado con mil doscientos cincuenta dólares. En este caso, digamos que el gasto variable de los ingredientes quedó igual, pero usamos el extremo caso del treinta y cuatro por ciento. Eso significa que ahora le va a costar a siete dólares por pizza, pero tiene marketing y le van a traer muchos clientes y le trajeron los dobles de los clientes. Digamos que vendió dieciséis mil, más de dieciséis mil dólares. Eso significa que para poder él tener una ganancia, iba a tener que vender veinte mil ochocientos treinta y tres dólares. Sus gastos se pueden hacer los diecinueve mil quinientos ochenta y tres, porque el break even lo calcula, y sus ganancias hayan sido mil doscientos cincuenta. Pero aquí está una triste realidad. Que haya pasado, si Miguelito no más haya vendido doce mil quinientos, sus gastos hayan sido trece mil setecientos cincuenta. No llegó al punto de equilibrio, porque ahora se hizo mucho más difícil ganar dinero. Entre más ganan, más gastan. Platicando con cierta gente, dice, oh, yo vendí veinte mil dólares en comparación de siete mil el año pasado, a mí en el mes pasado, pero de repente empiezas a ver tus ganancias, dice, ¿por qué no hay dinero en la cuenta del banco? En este caso, vamos a ver una posibilidad que puede existir hoy en día en sus restaurantes. Digamos que se enfocan más en no mantener un costo variable alto, pero se encuentran servicios que puedan costarles, en este ejemplo, ciento cincuenta dólares al mes, pero que no suban los costos variables. En este punto, lo que pasaría es de que el punto de equilibrio queda pretty much the same, queda casi igual a como estaba antes. La única diferencia es que con estas herramientas ya te da la posibilidad de poder empezar a subir tus ventas. Obviamente es mucho más fácil llegar a unas ganancias, pero lo que es más interesante para mí es de que si esa misma herramienta te da la posibilidad to do proper marketing, para poder hacer marketing correctamente, con poquito que puedan atraer la clientela, miden los tipos de ganancias que pueden crecer. Es más fácil llegar a ganar dinero. Y es por eso que es bien importante reconocer la diferencia de marketing versus advertisement o publicidad contra marketing. Ahorita los restaurantes tienen la oportunidad de poder crear una relación muy fuerte con sus clientes, reteniendo la información de ellos cuando ordenan por internet su correo electrónico, su número de celular, su nombre para poder seguir comunicándose con ellos, ofreciéndoles promociones, herramientas y recursos. Usó Miguelito en este caso para poder subir sus ventas. Eso fue algo similar que digamos que órdenes en línea, cero comisiones, cero por orden, toda la data de sus clientes se la pudo quedar él y pudo poder seguir comunicándose con sus clientes sin tener que gastar mucho en el gasto variable. Solo que All Omenu le da el poder a un restaurante chico es de la habilidad de convertirte en un restaurante que acepta órdenes por internet usando su página de web, Facebook page o su Google profile. Este menú se puede poner en cualquier negocio chico, no creando un costo variable, sino todo fijo. Otra herramienta que está disponible para ustedes es el table reservation o reserva de mesa. Se diga que yo y una persona más quiere ir a comer mañana a las 11 y pongo mi comentario si quiero poner uno. Si quiero ordenar antes de estar ahí, ya quiero mi orden, ya sé lo que voy a ordenar porque siempre ordeno lo mismo y voy a poner mi información y voy a pagar porque ya estoy listo para ordenar. Al llegar ahí, la orden ya está pagada, ya está reservada para dos, el dinero ya está coleccionado y ustedes ya tienen la habilidad de poder servirle a sus clientes. Esos son los dos servicios que ofrece LoloMenu. Aparte de mucho más, esta página de internet donde viene incluido todo lo del menú es muy fácil de usar. Estas páginas están hechas para que hagan rank high on Google. Están hechas para que Google las significa tener una página que sea search SEO, search engine optimized y esta es una de las páginas que venía ya listas para eso. Estas páginas están hechas optimized for mobile ordering para que se vean bien en el celular. Como ven aquí, está hecha de una manera donde todavía se ve bien la página por el celular. La gente que va a ordenar, muy rara vez ordena en su computadora de la casa, siempre es por el teléfono. Está hecho especialmente quien dice para usarse en celular. Puede uno promoverte usando Facebook Page. Ese botón que vieron se puede agregar en tu página de web, se puede agregar en Facebook Pages y también se tiene, no digo se tiene, pero se debería agregar en Google My Business. Mandar el tráfico a tu página de web. El Facebook Page es algo muy importante que tienen que tener porque pueden hacer promociones en el futuro con algo como eso, con un call to action, una llamada a acción. Tu página tiene una llamada a acción y la acción es ordename comida. Te voy a dar una paleta gratis y me ordenas una ahorita. Algo mágico de Facebook es que tienen mucha data. Pon mi comercial, mi promoción, ponle, en frente de todas las personas que van a cumplir años este día. O cada vez que cumplen años. Y ese comercial va a ser con un cupón, una promoción que van a poner, decir, voy a dar una paleta para la persona que tenga un cumpleaños, por ejemplo. Va a causar el buy one, give one free. Va a causar que tengas un expo, aparezcas afuera de tu página, atraer gente que no vino a tu página. Se lo va a interrumpir cuando estén scrolling por todos los videos. Y para, uh, es mi cumpleaños. Ya, yo quiero una nieve. No tienes que gastar tanto para empezar a empoderarte de tu negocio. No tienes que gastar tanto para empezar a empoderarte de tu negocio. No tienes que gastar tanto para empezar a empoderarte de tu negocio. Gracias.